¿Qué es el Kremlin? Por supuesto. Se convertirán en parte integrante y territorio soberano de la Federación de Rusia, declaró el portavoz del Kremlin cuando se le preguntó si eso significaría que las regiones de la RPD, RPL, Gerson y Zaporizhia también formarían parte del Estado de la Unión como cualquier otra región de Rusia. Las repúblicas de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como estados independientes, y las provincias ucranianas de Gerson y Zaporizhia, controladas por las tropas rusas, celebraron del 23 al 27 de septiembre referendos de adhesión a Rusia, en los que el SIG ganó por mayoría abrumadora. Al convocar los plebiscitos, los cuatro territorios alegaron que la incorporación a Rusia les protegería de actos terroristas de Ucrania y la OTAN que les suministra armas para asesinar a civiles. La continuación de la operación militar. Además, Dmitry Peskov declaró que Rusia seguirá con la operación militar especial en Ucrania debido al abandono de las negociaciones por parte de Kiev. Como la parte ucraniana ha declarado repetidamente sobre su falta de voluntad para llevar a cabo cualquier tipo de negociaciones, en consecuencia, el énfasis es continuar con la operación militar especial, dijo Peskov ante la prensa. El vocero enfatizó que Kiev ha abandonado por completo el camino de la negociación, y por lo tanto las demandas de Moscú, así como los objetivos de la operación militar especial no cambian. El 29 de septiembre, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, le pidió a su homólogo ruso, Vladimir Putin, dar otra oportunidad a las negociaciones con Ucrania y ofreció a Turquía como mediador del proceso. Moscú y Kiev sostuvieron varias rondas de negociaciones para lograr un acuerdo que ponga fin a la operación militar especial rusa desplegada en el territorio ucraniano desde el pasado 24 de febrero. La última ronda presencial se celebró el 29 de marzo en la ciudad turca de Estambul, a puerta cerrada. 1. Cuarta fuga en Nordestream Dmitry Peskov rehusó confirmar una cuarta fuga en el sistema de gasoductos submarinos Nordestream, en el mar Báltico. «Tenemos constancia de que al menos tres hilos han sufrido daños», dijo Peskov. Con respecto a una cuarta fuga de gas, de la que informaron ayer las autoridades suecas, señaló que habrá información completa cuando se hayan hecho los estudios. «En las condiciones actuales, mientras continúan los escapes de gas, no creo que estos estudios sean viables», añadió. El representante del Kremlin insistió en una seria investigación internacional del incidente, al calificarlo como un acto sin precedentes, de terrorismo de Estado. «Se necesitará cooperación en el marco de tal investigación», declaró. Al mismo tiempo, Peskov evadió la pregunta de si Rusia está dispuesta a compartir las presuntas evidencias de que un acto de sabotaje contra Nordestream es obra de Occidente. «Todavía no puedo contestar a esa pregunta», dijo el portavoz de la presidencia rusa. El 26 de septiembre, el operador de Nordestream reportó fugas en tres tuberías del sistema. Al día siguiente constató que se deben a unas destrucciones sin precedentes que ocurrieron de forma simultánea. El día 29, la Guardia Costera de Suecia informó de un cuarto escape. Las fugas fueron detectadas en aguas danesas y suecas cerca de la isla de Bornholm, Dinamarca, en el suroeste del Báltico. La hipótesis generalizada sobre su origen es de un sabotaje. La revocación de licencia del Turkestream. El Kremlin desestimó que la decisión de Países Bajos de anular la licencia de exportación al operador del gasoducto Turkestream impacte en el transporte del gas ruso a Turquía y a los países de la Unión Europea. «De momento, solo puedo decir que eso no influye en el funcionamiento del gasoducto», anunció el portavoz del Kremlin. El 29 de septiembre, la empresa South Stream Transport VV, operadora del gasoducto Turkestream que une a Rusia y Turquía por el fondo del Mar Negro, informó que el gobierno holandés le revocó la licencia de exportación debido a las sanciones antirrusas de la Unión Europea. En concreto, Países Bajos prohibió a la compañía exportar bienes y servicios a Rusia, en particular prestar asistencia técnica y dar mantenimiento a sus infraestructuras. Peskov recalcó que el gasoducto sigue transportando gas a Turquía y a los países del sur y sudeste de Europa. Turkestream, que conecta a Rusia y Turquía por el fondo del Mar Negro, consta de dos hilos con una capacidad total de 31.500 millones de metros cúbicos de gas anuales. El Pacto Alimentario Además, Dmitry Peskov afirmó que Rusia aboga por abastecer a los países más pobres en el marco de la implementación del Pacto Alimentario. Reiteradamente hablamos sobre nuestra postura en el marco del Pacto Alimentario. Es importante, que los países más pobres que necesitan este grano, tengan la oportunidad de recibirlo en el marco de la implementación de este proceso, explicó. El 29 de septiembre, el presidente ruso, Vladimir Putin, y el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, en el marco de una conversación telefónica resaltaron la importancia del pleno cumplimiento del Pacto Alimentario. El 22 de julio, Rusia, Turquía y la ONU firmaron en Estambul un acuerdo para desbloquear la exportación de grano y fertilizantes de Ucrania en medio de las hostilidades. Los representantes del gobierno ucraniano suscribieron un documento similar con Ankara y representantes de la ONU. La escalada nuclear Dmitry Peskov opinó que las personas que hablan sobre la escalada nuclear actúan de una manera irresponsable. La gente que habla sobre la escalada nuclear se comporta de una manera irresponsable, declaró el vocero. Agregó que Rusia llama a todo el mundo a actuar responsablemente. Estados Unidos y otros países de la OTAN especulan sobre el posible uso de armas nucleares por parte de Rusia en Ucrania. El presidente ruso, Vladimir Putin, advirtió a los que tratan de chantajear con armas nucleares que el viento puede cambiar en su dirección. Gracias por ver el video.